hola cómo están hoy les tengo un tutorial increíblemente fácil vas a aprender a hacer una falda línea y sobre todo decorada así es que vámonos a los materiales fíjate bien lo que vamos a necesitar un largo hasta donde quieras a rodilla a pantorrilla o hasta el piso un largo este es para talla mediana normalmente para hacerte este tutorial tiene que ser en tela blanca para que se note muy bien lo que vas trabajando tu regla si tienes curva porque esta nos va a enseñar la curva de la cadera porque no somos así como recta recta tenemos nuestra cadera tu regla larga una tijera tu cinta y tu lápiz para dar las medidas así es que vámonos a la elaboración aquí la tela mide 140 de ancho que es lo que normalmente miren las telas que vamos a hacer para dar una talla mediana vamos a tomar el ancho de tu cintura y dividirlo en cuatro en este caso aquí nos va a dar 27 centímetros lo vamos a marcar y esta regla que poco la usamos pero que si la conocemos fíjate lo que el urso que va a tener vamos a ponerla un poquito recta en la parte de arriba apoyándonos en el punto de donde es la cuarta parte de tu cintura y vamos a bajar una línea para que veas que fácil de sacar una palda línea a ahora si vamos a utilizar nuestra cinta para darle el largo que cada quien quiera como te dije a rodilla a pantorrilla o a tobillo aquí lo marcamos y vamos a darle este largo aquí está este largo y vamos a utilizar nuestra regla para marcar una línea recta hasta donde termina hasta donde termina y de ahí vamos a sacar la palda línea a aquí está te fijas largo de lo que quieras tu falda aprovechando si no tienes esta regla tú solita la puedes marcar a pulso suelto o a mano libre ya la tenemos aquí ahora sí vamos a recortar fíjate muy bien lo que voy a marcar de la la parte de arriba hacia abajo vamos a marcarle 14 centímetros porque vamos a marcar aquí porque de aquí hacia abajo va la costura pero que no se nos olvide que en la parte de enfrente las faldas siempre llevan una bajadita así es que se la vamos a hacer al tanteo aquí para que no nos quede la falda totalmente suave aquí la tenemos y ya con eso fíjate vamos a hacer de lo que nos resta de la tela vamos a cortar una tira larga porque esa va a ser la pretina y aquí estamos doblamos vamos a darle 5 centímetros de ancho porque esa base en nuestra pretina no le vamos a poner botón porque a alguna gente le cuesta mucho trabajo hacer hojales así es que vamos aquí a enderezar nuestra tela y vamos a cortar una tira entre 6 y 7 centímetros porque ésta nos va a servir para nuestra pretina simulada porque igual nos puede salir un moño un nudo precioso para tu hermosa espalda así es que vámonos a la máquina aquí ya viste lo hermoso de tu falda ya le hice el dobladillo y le hice unas costuras a los costados ahorita únicamente queda poner la pretina como lo vamos a hacer la tira que cortamos la voy a dividir a la mitad y vamos a dejar una mitad para un lado una mitad para el otro y con esto enseguida nos vamos a decorar esta hermosa falda ya te fijaste ya le puse su pretina quedó preciosa ahora va la magia vamos a decorar nuestra falda como le vamos a hacer fíjate muy bien lo que va a hacer Rosy por la parte de adentro voy a acomodarle unas hojitas porque la decorada va por un lado y por el otro así es que ponemos nuestras hojitas de papel si tienes del reciclado tú ponle del reciclado del que tengas vamos a para que no se nos manche la parte de atrás aquí está la acomodamos si quieres la puedes sujetar con unos alfileres y si no así ¿qué vamos a hacer? fíjate lo que vamos a utilizar algo increíble el centro de un rollo de papel de esos que dejamos luego que se terminan en el baño o la cocina y una fibra de las que usamos en la cocina para nuestros trastes hay que imaginar hay que crear hay que hacer algo fantástico te fijaste bien el rollo que utilizamos en el baño lo vamos a digo esto normalmente lo tiramos a la basura este nos va a servir para que lo dividamos ya tenemos dos y con nuestras pinturas acrílicas acuérdate el acrílico como nuestra falda es de algodón no al lavarse no se despinta vamos a poner un poquito de pintura verde aquí vamos a tratar de hacer un circulito con nuestro cartoncito vamos a dejarlo caer aquí en donde pusimos la pintura y vamos a hacer ya saben que esta pintura es decorativa vamos a hacer unos círculos no te van a quedar perfectos porque porque tú lo estás creando porque tú vas a hacer cosas maravillosas y ahora sí vamos a cambiar de color ahora vamos con el amarillo lo vamos a engasar engasar con esta a que se den la manita vas a ver que hermoso queda este diseño y sobre todo que va a ser en tu falda ya que tenemos esa ahora vamos a poner pintura rosa aquí en nuestro en nuestra charolita puse un tono rosa y un tono lila y vamos a usar nuestro estropajo sacate fibra como tú le llames lo vamos a a llenar de pintura vamos a poner uno aquí y otra acá vamos a ponerla salteadita para que nos quede hermosa aquí está y ahora le vamos a cambiar de color pero del otro lado para que se vea hermoso te fijas ya viste que hermosa falda ha y además pintada con tus hermosas manos como con los datos y la lección de rocina pero sabes es que ahorita te la voy a mostrar porque me la voy a poner para irme a pasear maravillosa falda lineal ya aprendiste y además aprendiste a decorarla con las indicaciones de rocina con un rollo de baño con una esponja para lavar los trastes con mucha creativa y creatividad solamente esto lo vas a encontrar en la casa de rocina comparte el video pero ya sabes cuál es mi calificación dale like ya sabes nos vemos en el próximo video chau